Criterio de convergencia de Dalen B Dalen B es un tipo de los balón balón y abajo hay esto de abajo, estamos volviendo al mismo ¿eh? estamos volviendo al mismo entonces, este era otro la que era en 2, no me le va a venir el retorce en el que ya pasó 2, está más fácil vamos a levantar el control de 2 para saber si es convergente o no, tenemos que hacer el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 partido a sub n quiere hacer más fácil la negativa voy a poner positivo es igual a n claro, ya ha tomado punto, va a ser igual a c entonces el límite si l es menor que 1 es convergente 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 si l igual a 1 lo recolveré desplazado vale, entonces hay que tener un ejemplo percioso la gente se va a obtener el factorial de un numero bueno pues el factorial de un numero se puede definir de la siguiente modo el factorial de 1 es 1 el factorial de 2 es 2 por 1 el factorial del 3 es 3 por 2 por 1 el factorial del 4 es 4 por 3 por 2 por 1 bueno es un numero multiplicado por todo el exterior el factorial se puede definir recursivamente que es la recursividad es una cosa que esta polvias que usa la misma palabra dentro de la definicion pero es util en muchos aspectos la informatica es fundamental la recursion porque se puede definir recursivamente porque yo puedo escribir que el factorial de un numero es igual al numero por el factorial del numero de 3 por ejemplo yo puedo escribir que el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3 como queda lo mismo definicion recursiva de andar andar que es dar un paso y andar y ahora para que me denuncie en el video definicion recursiva de poner meter sacar y ahora para que me denuncie en el video definicion recursiva de poner meter sacar por ejemplo el factorial es el factorial de 1 digamos y debes que poner el caso bajo cuando termina cuando termina ya como me corren ya esta si no creo que no creo que la fotografía es un sitio como para ahora alguna palabra la frase el balon de oro pero bueno entonces vamos a usar el criterio de dar voy a escribir las cosas un poquito un poco a de n más 1 sería factorial de n más 1 partido a n más 1 elevado a n más 1 vale sigamos voy a intentar simplificar esto antes de mirar la dirección como voy a simplificar esto pues ya sabemos que por la definición de factorial esto sería n más 1 por el factorial de n y abajo yo podría hacer para esto me quedaría n más 1 elevado a n por n más 1 yo sería que por el factorial de n 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 para el factorial de n por el factorial de n en el bajo 1 le vamos a n ahora voy a hacer la expresión la expresión es para la dirección y hacer a elevado a n más 1 partido a elevado a n que sería a elevado a n más 1 por el factorial de n a elevado a n y a elevado a n y a elevado a n y a elevado a n n factorial de n a elevado a n a mi me gusta escribirla todo así y a elevado al factorial y se debe de danse a la thumbnails de n y a elevado a n le doy entonces la expresión la expresión si también me�� simplificar factorial y me queda n elevado a n partido n más 1 elevado a n o si lo quieres poner así n partido n más 1 como n elevado a n entonces ¿cuál sería el límite de eso? con el límite cuando n tiene infinito de n elevado a n elevado a n y este se creía que no le valía jajaja pero eso me cae ahí hay que bajarme esto es lo que estamos viendo es lo que tú te pones Daniel? pero eso me cae a mi yo también no se me ocurre a punto me cae con su puta madre a ver, a ver, a ver a ver si tiene su artigo me cae y yo eso de esa vez no cae ahí seguro vamos pero el día que estamos un momento un momento ya lo que hay con vento a la otra no? tiene un momento a ver si te pones el límite lo que voy a ir así no? el momento es la fuerza la fuerza por el desplazamiento por el palo de abajo los momentos que se cae en el desplazamiento es la fuerza el momento de la fuerza el momento de la fuerza con el desplazamiento por el desplazamiento esta fuerza como el desplazamiento es mas grande tiene un momento de la fuerza como lo que yo soy la grioga esta en mas fuerza como una deje el momento es el mismo porque la deje igual pero eso habla con menos fuerza el modo de la fuerza lo que hay es que bueno y todo eso que tu hace meterte desarrollar ahí que pasa? por? 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 por que la el? por que la el? por que la el? No, para quitar el factorial no, para esto, para aplicar el criterio del alma. Pero es que tengo que hacer esto, que es un topo. Pero ahora me queda hacer los más nubes, pero los más nubes, no lo sé, porque no va a ser nadie. Pero por hacer este límite, tu te tiene que saber, el premio, esto es porque el límite cuando te tengo un límite de 1, más 1 partido de n, que va a dar algo, es el número este. Si no, si lo vayas con la cartula 1, lo vas haciendo, ya ves, esto es el límite. Pues fíjate que aquí tenemos algo parecido. ¿Cómo hago el resto? Ya, dentro del límite. Con este límite. Lo primero que tengo que hacer es la división. Tengo que hacer n partido de n más 1. Me queda 1. Lo primero. Aquí el resto me queda. 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 Por tanto, esto sería. Conciente más resto. Partio divisor. Pero no hay alguna límite. ¿Qué? Lo primero. Piú lo primero. Porque yo quiero que es tu sisi. Tu veo que… Chiudo. Tu veo que es tu sisi. ... Por tanto, esto se ve entre archchas, Y otra fórmula que puede salir también, que puede resultar un tipo, es que el limit es como un min menos aquí, tiende a E elevado a menos por aquí. Bueno, entonces aquí tenemos esto, ya, ¿no? Si yo me falta hasta aquí, tenga yo lo mismo que aquí. ¿Cómo lo hago? Si yo me pongo a ver cuenta, ya va. Entonces aquí me queda el límite cuando me tengo infinito de 1 menos 1 partido de E más 1 elevado a E más 1 por el límite cuando me tengo infinito de 1 menos 1 partido de E más 1 elevado a E más 1. Esto es un tío que tiende a 1, que no. Aquí yo no hasta la L molestando. Y esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Entonces se tiende a 1 elevado a menos 1 a 2. Y esto, desde hace que tiende a 0. Así que tiene ese límite, vale, E elevado a menos 1, que es. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Y ya, 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 ya. El criterio del ánimo como es menor que 1 es 0. ¿Qué pasa si te hace mucha?